Hola amigos desde las tiendamastoro.es Hoy venimos a presentaros el bolso grande de nuestra familia de bolsos de capote Podéis comparar el tamaño con el bolso que presentamos en el anterior vídeo que será el pequeñito de la familia Este es un bolso que mide 38 centímetros de ancho por 26 centímetros de alto y tiene una profundidad de 14 centímetros Como veis tiene una esclavina bordada también en el exterior como todo el bolso de esta familia Una preciosa y luego el material exterior está realizado en un raso de mucha calidad y la terminación de las asas y la parte superior de cierre del bolso está realizada en piel Bueno, vamos a abrir el bolso para que veáis el interior Un interior que está realizado en un forro de capote color albero y dispone de dos bolsillos interiores Uno de ellos abierto para llevar el móvil y el otro cerrado con cremallera en el que podéis llevar toda vuestra documentación o lo que queráis llevar Como veis el cierre está realizado totalmente en piel y es un bolso que es precioso para llevar a vuestras tardes a orinas Hasta aquí la presentación de nuestro bolso capote ¡Gracias! 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 ¡Gracias!